... El pasado domingo se inauguró en el Castillo de Moguer... ...una interesante y apasionante iniciativa... ...que permitió a más de 200 personas... ...recorrer esta antigua fortaleza... ...para descubrir la historia que encierran sus muros... ...gracias a la amena y pedagógica intervención... ...de un arquitecto y un arqueólogo... ...que hicieron las veces de guías... ...esta actividad se enmarca en el programa de difusión cultural... ...Descubre tus fortalezas... ...que ha organizado un otoño más... ...el Colegio de Arquitectos de Huelva... ...con la colaboración de Ámfora Grupo y Cromacultura... ...un nutrido grupo de mogereños y mogereñas... ...acompañados por turistas llegados... ...desde distintos puntos de la geografía provincial... ...se sumaron a este recorrido gratuito... ...que destacó por la distendida interacción... ...entre el público y los profesionales... ...que dirigieron la charla... ...de manera cronológica se fueron alternando en la narración... ...los datos históricos del moguer de la época... ...con las características propias de la construcción... ...para poder determinar entre otras curiosidades... ...que el fin último de esta edificación... ...fue dar alojamiento a los señores de moguer... ...y no tanto... ...buscar su utilidad defensiva... ...las rutas se realizaron a las 12 y a las 4 de la tarde... ...y contaron además con el patrocinio... ...de la Secretaría General de Política de Defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!